Victoria está allá abajo, en aquel sótano horrible, porque déjame decirte que la oficina es de Lola, ¿oíste? ¡De Lola! Porque yo no sé, chica. Yo no, yo, yo no comprendo la Victoria actual. Esa no era mujer que yo te había acostumbrado a conocer, esto es de terror. Bueno, aunque con los golpes que ha recibido últimamente la niña, debe estar, por supuesto, recapacitando y bajándose los sumos que tenía, ¿no?